...preparándose, partieron. África's Big Five por el centro en el primer lugar, a corta distancia por la segunda línea, Aire de Conquista por fuera de la Uberlinda junto a Mirambó. Mirambó a la delantera, segundo Aire, se conquista el tercero de la Uberlinda, cuarto África's Big Five y el quinto Life is Good, el sexto Cristal a la San Séptimo, pudo ser Naubey, en el último lugar están girando la curva. Mirambó los cuerpos, segundo Aire de Conquista, el tercero de la Uberlinda, cuarto África's Big Five, en el quinto Life is Good, en tierra derecha, más al quinto Cristal a la San, en los 300 Mirambó la delantera, segundo Aire de Conquista, el tercero de la Uberlinda, cuarto África's Big Five, quinto Cristal a la San Séptimo, Life is Good, último 200 Mirambó en el primer lugar, segundo Aire de Conquista a tres cuerpos, 100 metros finales, el del Rosario del Álamo, ventajas de tres cuerpos, muy fácil gana Mirambó. segundo Aire de Conquista, el tercero África's Big Five, cuarto por fuera, a última hora Budo Serra, en el quinto de la Uberlinda, sexto Cristal a la San Séptimo, en el penúltimo, en el último Life is Good.